... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Panorama Deportivo. ¡Feliz 2017! ¡Feliz 2017! Nuestro primer programa en este año 2017. Nosotros no nos tomamos vacaciones y aquí estamos para todo Villa Santa Rosa, para toda la región. También un saludo grande para la gente de Itapara, Balneari y también toda la región que nos sigue a través de Facebook también. Bienvenido a Panorama Deportivo, nuestro primer programa del año 2017. Aquí estamos en este miércoles 4 de enero. Aquí estamos para llevarle el Panorama Deportivo con juego. Hoy arranca el juego del gran torneo de Metegol. Tenemos novedades también, todo eso hoy en nuestro programa de Panorama Deportivo. Un panorama de verano, un panorama deportivo con verano, con distintos juegos e información de lo que vaya llevando el fútbol, distintos deportes también. Pero vamos a hacer la presentación, si les parece, vamos a hacer la ropa. ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a la presentación, bien. Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo, que en este 2017 también nos sigue vistiendo. Presentación de Panorama Deportivo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo, que en este 2017 también nos sigue viendo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo, que en este 2017 también nos sigue viendo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo. ¡Vamos a la presentación, después presentamos la ropa de Cama Lafayo. Cama Lafayo sobre calle San Martín, 8.61 está Cama Lafayo. ¡Yo me voy ubicando por acá, me voy ubicando para acá! ¡Yo me voy a sentar, voy a traer por acá para sentarme, me voy a sentar porque voy a hacer una presentación! ¡Ahí estamos bien, ahí un poquito más para allá, vamos un poquito más para acá! ¡Arranca el gran torneo de Metegol! ¡Sí, por supuesto, arranca el gran torneo de Metegol, donde ya tenemos cuatro equipos esta noche! ¡Pero vamos a presentar, en un ratito vamos a presentar! ¡Vamos a presentar, ahí estamos, ahí para presentarlo! ¡Es hinche River, hincha de Talleres, es así! ¡Va a ser el árbitro del partido, vamos a cumplir el sueño! Él quería ser árbitro, pero no vino vestido de árbitro, no estaba la ropa para hoy. ¡Es el señor Juan Carlos Pinto! ¡Bienvenido! ¿Cómo anda Juan? ¡Por acá Juan! Él será el árbitro del partido, de este gran torneo de Metegol. Tenemos los niños por acá para participar. Juan, vamos a cumplir el sueño de que usted quería ser árbitro. Hoy le vamos a cumplir el sueño. Hoy no ha venido, por ser el primer programa, vino de camisa. Pero ya para los otros programas va a venir con la ropa del árbitro, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. ¿Preparado? ¿Vino preparado? Sí, sí, estoy preparado. Así que chicos, están allí. Ojo, con el árbitro. ¿No trajo las tarjetas hoy? No. ¿No trajo las tarjetas? ¿Hoy se salvan? No va a haber tarjeta roja y tarjeta amarilla hoy, ¿eh? Así que, ¿cómo me dice? ¿Ha dirigido? Sí. ¿Ha dirigido? Sí, bastante. Hay bastante. ¿Ha sacado mucha roja? Hay de sacar roja a los Castrilli en la época mía. No sé ahora quién sacaba tarjeta. Ninguno sacaba tanta. Castrilli sacaba roja. Ahora, ¿le gusta la tarjeta roja o la amarilla? No, estoy en serie pareja. Pareja. Amarilla y roja. Y ahí no más. ¿Habla usted con los jugadores o directamente le saca tarjeta? No. ¿Cómo es el árbitro? No, los árbitros, si dicen, los jugadores dicen cosas y el árbitro no tiene que, el árbitro tiene que sacar marilla y si dicen cosas, sí, lo puede sacar roja y direta. ¿Ha sacado alguna roja ya? Bastante, sí. No sé si dos o tres rojas. Dos o tres rojas. Los chicos hoy se van a salvar. No vamos a echar ninguno hoy de Canel porque no trajo las tarjetas. Así que si se portan mal, se van a salvar hoy, ¿eh? Se van a salvar hoy. Pero para la próxima no vamos a perdonar. No. Lo vamos a sacar roja o amarilla. O amarilla o roja. ¿Preparado para el próximo bloque? Sí. Ya tenemos los equipos rojos y el equipo azul para el próximo bloque. Preparados los muchachos para este gran partido que se viene. Hoy sale un semifinalista. Cada programa vamos a ir sacando un semifinalista. Cuando lleguen los cuatro semifinalistas, hacemos semifinal y final. Grandes premios ahí, ¿eh? Grandes premios también. Premios sorpresas. Para los campeones del torneo de Metegol. Así que no se despegue de la pantalla, chica. Porque ya se viene el gran torneo de Metegol. Y ya les voy a contar quién estará participando en el día de hoy. Con el señor Juan Carlos Pinto. Vamos a buscar la primera pausa en Panorama. Lo vamos acomodando a todos. Y traemos el Metegol para que arranque el primer partido de la noche. Hoy en Panorama Deportivo. Pausa. En Villa Santa Rosa de Río Primero, El Faro, un lugar de encuentro. Ensalada Faro, ensalada Caezar, ensalada Estación, milanesas y supremas con guarnición. Ensaladas mixtas, papas fritas, delicias dulces y saladas. El Faro, un lugar de encuentro. Por sugerencias del día, haga su consulta al 03574-480-293. Contacto por email elfarorestobar.com El Faro, un lugar de encuentro. El Faro, un lugar de encuentro. Organizaciones de seguros. En nuestra organización podrán encontrar un asesoramiento profesional, serio y eficaz, ante cualquier necesidad sobre cómo proteger su patrimonio o algo mucho más valioso como la vida. Como la vida. Contamos con una amplia gama de coberturas. Su consulta no es una molestia. Estamos para atenderlos. Recuerde que contratar un seguro no es solo buscar el precio más bajo, sino la cobertura más conveniente que se adecue. Chia Boni, organizaciones de seguros. Chia Boni, organizaciones de seguros. Seguimos sumando obras. Se inauguró la primera etapa del Plan Integral de Alumbrado Público, con 55 nuevas luminarias LED de última generación, en calle Moisés Quinteros. Sumamos más tecnología que brinda mayor seguridad y revive el perfil urbano de Villa Santa Rosa. Esta obra, de más de 500.000 pesos de inversión, es símbolo del trabajo en conjunto entre el municipio y Covisar. Una sana costumbre que se retoma con el fin de generar respuestas pensando en cada uno de nuestros vecinos. Tus impuestos vuelven en obras. Municipalidad de Villa Santa Rosa. Municipalidad de Villa Santa Rosa. Do you recall, not long ago, when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire a gun. We need someone to lean on. Focus, fire a gun. All we need is somebody to lean on. Focus, fire a gun.